hola que tal amigos de youtube bueno pues en esta ocasión voy a enseñarles una ocasión que sirve para poder descargar vídeos ya sea de facebook youtube y algunas otras páginas vamos a entrar a la aplicación esta aplicación se llama snap tube y voy a dejarles acá abajo en la descripción del vídeo un link para que la descarguen bueno vamos a instalar aquí tenemos pues las diferentes opciones de donde podemos descargar aquí en la primera parte de sitios de vídeo aquí algunos populares top y bueno ahora sí vamos a hacer una prueba por ejemplo con youtube vamos a elegir un vídeo que queramos descargar no sé vamos a elegir por ejemplo éste y como vemos de que ya en la parte de abajo nos ha vibrado aquí en la flecha que tenemos aquí en la parte inferior vamos a un bueno aquí donde dice música pues podemos descargar solamente el audio sin el vídeo y en la segunda parte dice vídeo y aquí pues podemos elegir una resolución de para poder descargar este vídeo por ejemplo ya lo descargue aquí donde dice 720p ya lo descargue entonces en este caso no lo voy a hacer pero ustedes y si quieren aquí pueden decir 720p o 1080p o sea depende de la resolución de su dispositivo ahora vamos a hacer otra prueba con instagram por ejemplo aquí en la sección de instagram nos explican brevemente pues como debemos hacer el vídeo lo primero es abrir la aplicación de instagram vamos a hacer eso y a buscar obviamente el vídeo una vez hayamos elegido el vídeo que queremos descargar solamente debemos darle aquí donde están los tres puntos y vamos a darle donde dice copiar y él automáticamente va a detectar esta acción y nos va a dar la parte de aquí y ya se comenzaría a descargar ya podemos ver en la barra de que aparece que se está descargando y bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado dale like si te sirvió suscríbete y nos vemos en una próxima ocasión chao 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 chao